¿De qué lado estás? ¡Esta gente nos roba! ¡Esta gente nos roba! ¿De qué lado estás? ¡O premio de la vergüenza! ¿De qué lado estás, Cereza? Vamos a seguir desde ese poco. La sociedad en la que estamos acá. Trata de ser respecto a eso también, con un encuentro. La transición energética no puede estar en manos de las grandes empresas. ¡Aquí tienen! ¡Para frenar el cambio climático! ¡Aquí tienen! ¡Para frenar el cambio climático! ¡Aquí tienen! ¡Para frenar el cambio climático! ¡Aquí tienen! ¡Juegan con nuestras vidas! ¡El planeta! ¡El planeta! ¡Están acabando con el planeta! ¡La energía en manos de la gente! ¡Con vida suena!